¡Suscríbete al canal! Y dejaos total, aquí me cumple en una capilla en el acantilado, una capilla que tiene más de 15 siglos, de un ermitaño, que esto es una pasada parte, que suena bien, de verdad. El sonido, pero aparte, se toca bien aquí, no sé, hay una energía guapa, de verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!